Durante años fue seleccionado Nacional de Ciclismo de Pista y un prospecto a futuro. Hoy, Diego Yepes decidió poner una pausa en su carrera para crecer en el ámbito académico, pero con la esperanza de retomar el alto rendimiento en los próximos años. Escuchamos al pedalista Tapatío. En el ciclismo para todo hay tiempo. Yo creo que todavía estoy en una edad que tengo 27 años, voy para cumplir 28 años, este año cumplo 28, y yo pienso que todavía me quedan dos años de carrera. Estaría terminando mi carrera, mi licenciatura a los 30 años. Yo siento que todavía tengo otros cinco años para poder retomar y la verdad sería estando en una muy buena edad para el ciclismo. Además de la universidad, un aspecto que alejó a Yepes Arellano del ciclismo fue el poco apoyo de los organismos deportivos, así como la falta de competencias en nuestro estado, un problema al que se enfrentan los atletas en la actualidad. Competencias de nivel, de buen nivel, yo creo que estamos teniendo una cada dos meses. Yo por lo mismo fue que decidí entrar a estudiar, porque fue como que después de que regresé de Juegos Panamericanos de Toronto, fue como que empezaron a quitar apoyos por los resultados que no fueron los que esperábamos. Y así como quitaron, hubo gente que nunca dejó de apoyarme, pero más que nada también por eso fue que decidí estudiar. Por si esto fuera poco, el pedalista nacional se enfrenta a otra dificultad, ahora en el panorama económico. Y es que un ciclista muchas veces no cuenta con el respaldo monetario para seguir con su programa de competencias. Se puede sobrevivir, pero de una manera limitada. Mientras estés dando resultados, estás muy bien. O sea, tienes patrocinadores, recibes becas económicas en su instituto, CONADE, CIMA, pero desgraciadamente fallas en algún resultado o la competencia clave que tenías para dar ese resultado no te va bien, es cuando viene la escasez de los apoyos, pues te empiezan a quitar todo ese apoyo y es cuando ahí uno viene a la baja. Actualmente, Diego Yepes cursa el quinto semestre de la carrera de Cultura Física en la Universidad de Guadalajara y mantiene su disciplina con el grupo de ciclistas que acuden a las avenidas cercanas al Estadio Chivas para entrenar por las mañanas, ya que el sueño de volver a una competencia se mantiene intacto.